Una receta tradicional elaborada con ingredientes muy básicos, muy humildes y rescatada de tiempos inmemoriales. Se llama patatas a terrero y solo necesitamos patatas, trozos de cerdo provenientes de recortes, aceite de oliva virgen extra y sal. Podríamos también añadirle unos ajos. Es una receta que se elaboraba en tiempos de matanza, por eso hablamos de recortes, porque eran esos trozos que se habían utilizado para analizar el cerdo o que estaban de desecho, se freían y se acompañaban con la patata. Bueno, en principio, simplemente lo que hemos hecho es cocer las patatas. También podríamos asarlas en horno a microondas, convencional. Y si es ya en brasa, pues mejor que mejor. Y una vez cocida, sazonamos y con ayuda de un tenedor la aplastamos, la chafamos. Y por otro lado, esos trozos de cerdo los hemos frito en abundante aceite de oliva virgen extra. Ya veis, hasta que quedan dorados. Y una vez es tan sencillo como mezclar la patata con ese aceite que proviene de la fritura. Pero ya veis que lo hacemos poco a poco, mezclándolo bien. Y sobre todo es importante que no nos quede puré. Por eso se llaman a terrero, porque tiene esa textura, esa consistencia de la tierra. Y por último ya vamos a emplatar, en este caso lo hacemos con la patata en el centro y los trozos de cerdo frito, podría ser panceta o cualquier cosa que tuviéramos por casa. Los ponemos alrededor de la patata. Hemos dicho que podríamos también haber utilizado unos ajos, haberlos frito también y podríamos por encima de la patata poner, si nos gusta, un poquito de pimentón dulce. Bueno, patatas a terrero. Necesitamos patatas cocidas, recortes de cerdo fresco, aceite de oliva virgen extra, sal y unos ajos. Cocemos la patata y sazonamos. Con ayuda de un tenedor la aplastamos hasta hacer una masa. Freímos los trozos del cerdo en un buen aceite de oliva hasta que se doren. Bien, incorporamos el aceite de la fritura a la patata poco a poco y mezclando bien, pero sin llegar a convertirlo en puré. Y servimos la patata en el centro del plato y los trozos del cerdo frito alrededor.